Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Pablo Santos, tengo 16 años y estudio en el Montedeva. Hola, me preguntaron si quería venir a contaros un día de mi vida y dije que sí, ¿cómo no? Bueno, allá vamos. Me levanto a las 7 menos cuarto, desayuno y a las 7 y 20 cojo el autobús para la escuela. Ahora, la relación con mis compañeros es muy buena, con unos mejor que con otros. Echo de menos a un compañero que se marchó a Venezuela el año pasado. Mi actividad deportiva se basa en la natación, dos veces por semana. Los fines de semana pertenezco a una asociación de Oviedo que se llama Patos Salvajes. Los fines de semana, tanto en Jejón como en Oviedo, hacemos actividades, tanto ir al cine como ir a la bolera. Esta asociación está formada por niños y niñas que tienen alguna discapacidad. Y la verdad que lo pasamos bastante bien, bueno, muy bien, y nos olvidamos un poco de la rutina diaria. Bueno, y al final os preguntaréis por qué quise venir a contaros un día de mi vida. Todo lo que os acabo de decir lo tengo aquí escrito, en código Braille. ¿Sabéis de qué hablo? Luis Braille creó un código formado, un sistema de lectura y escritura táctil para las personas invidentes o con discapacidad visual como yo. Está compuesto por seis puntos en relieve que combinándolos podemos formar un alfabeto, números, símbolos matemáticos, signos de puntuación e incluso notas musicales. La hoja donde se escribe es de un grosor mayor al normal, al folio normal. Y se escribe con una máquina que se llama, se denomina máquina Perkins. Sí, también pertenezco a la ONCE, organización que todos conocéis. Desde cuando era pequeño mi visión se vio bastante afectada y mi vida diaria y mi vida escolar y mis estudios se vieron condicionados a mi situación personal. Pero todo esto no me ha impedido hacer las cosas que hago yo. Como por ejemplo, este año, este curso es la primera vez que voy a la parada del autobús escolar y me deja en el patio del colegio. Ya que para nosotros es dificultoso coger un autobús urbano, pero con el tiempo seguro, seguro que lo conseguiré. También, al lado de mi casa, hay un paso de patones regulado por un semáforo que cuando se abre para las personas se pone en ámbar para los vehículos. Y como todos sabéis, los conductores son bastante reacios a respetarlo. La situación en el colegio, yo me defiendo muy bien, ya que llevo nueve años en el mismo instituto y conozco todas sus instalaciones. La rutina diaria es complicada para todos. Imaginaos cómo debe ser para alguien que tiene una discapacidad como yo. Cosas que para vosotros son normales, para nosotros nos pueden resultar un poco más complicadas. Y bueno, como por ejemplo, también nos resulta difícil el mobiliario urbano. Por ejemplo, bancos o jardineras que están situadas en medio de las aceras. O incluso coches aparcados en los pasos de peatones o en las aceras también. Esto le intento dar la menor importancia para seguir con mi rutina diaria y mi preparación académica. Ah, se me olvidaba. Me gustaría estudiar magisterio. Esto no ha sido un impedimento para realizar nada, sino un reto más por el que enfrentarme día a día con energía. Y vosotros, ¿tenéis algún reto? Muchas gracias. 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 Gracias.